Música 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 Hola y bienvenidos al tercer video tutorial del módulo 2 en este nuevo bloque vamos a analizar el ejemplo del catálogo JCP con base de datos y también profundizar un poco el tema de los JevaBins con formulario comencemos con importar el ejemplo en el IDE en NetBeans entonces con clic derecho vamos a abrir un proyecto y nos vamos al al directorio donde tenemos descargado los proyectos del módulo 2 entonces nos vamos a catálogo JCP abrir y acá tenemos el proyecto primero partamos con las clases con las clases relacionadas a la lógica negocio al DAO que accede a los datos la clase entity que sería nuestra clase producto y vamos a tener un BINS producto también y la conexión la conexión acá bueno similar a lo que vimos en el módulo de los ZERLET una conexión JDC a la base de datos derby luego tenemos acá la clase producto entity que es una clase epojo con atributos y métodos getter y setter es decir una clase simple de Java y le ponemos entity básicamente ya que está relacionada o mapeada a una tabla de la base de datos por lo tanto el objeto producto va a representar un registro en la tabla productos luego tenemos la clase DAO obtiene la conexión y podemos obtener todos los productos acá se obtiene el el result set y por cada por cada registro de la tabla se crea un producto y se guarda en un list de productos en un listado de productos y se retorna es similar al buscar por ID acá buscamos cuando el ID sea igual a un valor este valor se pasa por por argumento el método luego se obtiene se ejecuta la consulta bueno se asigna el ID también y se reemplaza por el parámetro luego se obtiene el primer registro y creamos el objeto asignamos los datos y retornamos el producto y para guardar depende del ID si es mayor si es mayor que 0 se va a hacer un update si es igual a 0 se hace un insert luego tenemos el delete y acá tenemos el bins producto bins que sería nuestra clase lleva bins de la JCP acá la separamos de la clase producto pero sin embargo está heredando heredando de producto y acá se separa básicamente para no tener que ensuciar nuestra clase producto con el atributo del DAO si fijan acá producto bins tiene un atributo producto DAO para acceder a los datos y se crean los métodos por cada método del del DAO se crea un método en el producto bins para buscar todo y para buscar por ID para guardar y para eliminar como estamos heredando de producto y producto contiene los datos el ID nombre precio cantidad entonces simplemente estos datos se obtienen por la herencia entonces acá tenemos el ID que lo estamos heredando de la clase padre producto y recordemos que como es un JavaBeans va a a poblar cada uno de los atributos que coincidan con los campos del formulario entonces va a tener el ID nombre precio cantidad el ID siempre y cuando sea editar si es editar contiene el ID pero el nombre precio cantidad lo va a tener cada vez que modifiquemos o cada vez que agreguemos un nuevo producto a la base de datos entonces por eso que es importante la herencia igual que guardar acá guardamos y le ponemos this ya que como estamos heredando de producto está guardando una instancia de producto y lo que hace el producto dado es guardar el objeto producto pero como el producto beans hereda de producto también es un tipo de producto y va a contener todos los datos nombre precio cantidad y también en el caso de editar el update va a tener el ID y lo mismo para eliminar veamos la vista acá tenemos el listado JCP acá usamos el useBeans producto que va a ser una instancia de producto beans y le invocamos el método fin all o obtener todos y nos retorna la lista de productos y después con un for vamos a iterar por cada objeto producto y vamos a mostrar sus datos con los métodos getter accedemos a los valores de cada uno de los atributos entonces acá se fijan que estamos utilizando JCP que accede de forma directa a la lógica de negocio que sería nuestro producto beans que contiene a su vez el dado y hereda de producto entonces al herar de producto después acá tenemos el formulario acá tenemos el formulario si el id existe acá lo vamos a poblar producto producto beans y acá vamos a asignar o poblar el atributo id es solamente el id en el objeto beans o lleva beans producto luego obtenemos por el id ya que se supone que está poblado entonces de donde viene el id cuando queremos editar el formulario se pasa como parámetro en la url entonces hay que tener bien en cuenta que ese id proviene como un parámetro del request de una petición get en la url y mostramos los datos en el formulario y por supuesto vamos a tener un hidden del producto id en el action va a apuntar hacia guardar jcp y acá es donde se guardan los datos del formulario en el dado es decir básicamente en el producto beans ya que cada campo del formulario el nombre cantidad precio y el id siempre cuando sea para editar automáticamente se va a poblar estos datos en el producto beans mediante la herencia ya que como hereda de producto y los atributos son protegidos y por lo tanto se pueden heredar y acá tenemos los métodos getter y setter y con los métodos set se pueblan o hidratan los datos del formulario en el producto beans veamos el guardar acá el guardar simplemente se define el use bean con el nombre producto de la clase producto beans y asignamos todos los campos del formulario en los atributos de la clase producto siempre cuando se llamen igual y guardamos entonces acá estamos poblando o hidratando el bean producto con los datos del formulario con todos y guardamos luego vamos a redirigir a la jcp listado entonces vamos a probar acá a ejecutar el ejemplo pero antes bueno acá muestra un error y lo vamos a explicar a tiro aprovechando este error que muestra es porque no se inicializó la base de datos incluso podríamos ver el glass feature y no va a indicar el detalle que básicamente se debe a la conexión entonces vamos a a iniciar el servidor importante y ahora simplemente vamos a actualizar ahí está entonces acá tenemos el listado que se accede a través del producto producto bean que podemos eliminar que podemos agregar un nuevo producto por ejemplo un tablet de 100.000 guardar y todo lo hace de forma automática y la magia está en que los beans tienen que coincidir los campos nombres de campos del formulario con el nombre del atributo del producto beans que es mediante la herencia acá están los atributos que se llaman igual que los campos del formulario y además en producto beans tenemos acceso al dado para poder operar con nuestra base de datos y realizar la consulta para todos los productos consultar por un producto id guardar y eliminar bien y quedamos hasta acá les habló el profesor del curso Andrés hasta la próxima la próxima